Un partido importante es el que va a jugar Camioneros hoy por la undécima fecha del torneo argentino B. Va a recibir a quien eliminara hace tres días nada más en la Copa Argentina. Es Ferrocarril Sud de Olavarría. Camioneros con algunos cambios en un partido atractivo. Porque los dos tienen cosas importantes por las cuales jugar. Camioneros y Ferro. Será la propuesta para esta tarde. Que victoria la de Camioneros esta tarde. Sufrida pero merecida. Alma, corazón y vida. Tuvo que poner el conjunto que preside Pablo Moyano para doblegar a este duro equipo de Ferrocarril Sud de Olavarría. Porque se le había complicado en el primero. En un partido que fue con características similares al de la Copa Argentina. Un equipo que abroquelado en la mitad de la cancha trató de cortarle el circuito a Camioneros que incluyó un par de variantes en referencia al conjunto que pasó la ronda y que tendrá que jugar por la Copa Argentina contra el conjunto de Rivadavia de Venado Tuerto. Las formaciones de este partido. Para Camioneros, Matías Villalba en el arco. Machado, Lencisa, Esmaldone, Alcides González, Gilmot, Marcos Villalba, Pablo Jerez, Matías Fischer, Fernando Medina y Allende, el once del conjunto que dirige tácticamente Hugo Esmaldone. Para el equipo que hoy salió con Enrique de la Vega, en el arco Ramiro Viscardi, Fernando Fallar, Maxi Morales Paez, Nicolás Di Bello, Diego Frías, Nicolás Rosales, Emiliano Piacenti, Eduardo Woner, Mauricio Germi, Hugo Hanson, Juan Longuini. Decíamos que en el primer tiempo el conjunto local empezó a complicar a Camioneros y consiguió la apertura del marcador por intermedio de Juan Longuini tras una pelota cruzada que sorprendió al fondo de Camioneros. Una pelota que justamente fue gestada por el número 9, Mauricio Germi, aquel que hace tres días se devorara un gol increíble sobre el mismo arco, el que da espaldas a la ciudad de Luján. Con ese resultado se fueron al descanso, ahí ganaba la visita por un tanto contra cero sin haber hecho mucho, abroquelándose en la mitad del terreno y largando, abriendo las bandas para complicar a un equipo de Camioneros que todavía no conseguía ni cohesión en la mitad del terreno ni tampoco un circuito futbolístico en derredor de Fernando Medina. Un segundo tiempo que Camioneros mostró otra faceta, la de aquel que va a buscar, la de aquel que busca asociación, un equipo que en definitiva termina consiguiendo de cabeza lo que mereció lograr minutos antes. Fue Matías Fischer, el ex delantero de Boca Juniors y de Sarmiento de Junín, quien tras un centro le dijo que no a la pelota para clavarla lejos del alcance del arquero Ramiro Vizcardi, que hoy fue reemplazante de Sansacua. Camioneros a partir de ahí fue otro equipo. Le pasó con el acoplado por encima. Desde lo físico también marcó diferencias. Y a poco de haber conseguido la igualdad, Jonathan Pena, aquel pibe que viene de las inferiores de Camioneros, que fue curtido desde la misma entraña por Ricardo Sequeira en su momento, hasta haber hecho todo el caminito para llegar a primera. Y después de una lesión que fue complicada, que le llevó casi ocho meses de recuperación, paró la pelota en tres cuartos de terreno y le pegó con un fierro que dobló las manos del arquero Vizcardi para colocar el balón en el ángulo superior izquierdo. Y así de hacer delirar a los más de 3.000 hinchas de Camioneros que otra vez reventaron el estadio Carlos V de la ciudad de Jauregui. Claro, faltaba la frutilla del postre. Prácticamente a 10 del final, el mismo Pena, después de una jugada individual que fue fantástica, entre Matías Fischer, Sebastián Allende y el mismo Penita, que en el punto del penal la mandó al fondo con remate alto. Camioneros ganó por tres tantos contra uno, se va acercando al segundo puesto en este torneo argentino B, basamentando la clasificación para la segunda ronda. La verdad, se lo mereció, por ganas, por enjundia, por corazón y por poner lo que hay que poner cuando las cosas no salen. Una semana fantástica para la primera de Camioneros, que se tomó otro sorbo en la copa y ahora espera por Chivilicoy. ¡Gracias! ¡Gracias!